Subirá, 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 subirá Y yo sé que le gusta el visto Y yo sé que le gusta el visto Y yo sé que le gusta el visto Y eso significa que estamos en mi gloria Y 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 en mi gloria Amén Alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive, 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 él vive. Y se sienta el poder de Dios, 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 poder de Dios. Te está liberando. 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 Te está liberando.